Hola a todos, espero que hayan tenido lindo día. Hoy vengo con una pregunta. ¿Alguna vez han oído hablar del monolaurin y sus beneficios o no les suena de nada? Bueno, hoy quiero comentarles un poquitico acerca de este derivado del ácido láurico. El ácido láurico me imagino que si hayan muchos de ustedes que lo hayan oído. Está presente en la leche materna, pero también en algunos derivados del coco como los aceites, las leyes de coco y últimamente esos productos cada vez son más importantes para nuestra salud. Resulta que cuando nosotros consumimos ácido láurico dentro de nuestro cuerpo, este se convierte en monolaurin. Las investigaciones presumen que el monolaurin es una fuente súper importante para prevenir y combatir infecciones, ya que se encarga de romper toda la capa de grasa que algunas bacterias y algunos virus forman para protegerse de las células del sistema inmune y así pasar desapercibidos por nuestro cuerpo. Por tanto, es una muy buena recomendación para estos tiempos y para prevenir otros virus como herpes, algunas bacterias, parásitos. No es casualidad que últimamente existan suplementos que no contienen ácido láurico, sino directamente el monolaurin. Este es el que yo utilizo, vamos a enseñarlo por aquí, monolaurin. Solamente me tomo una cápsula al día y así estoy suplementando mi cuerpo con este producto y teniendo todos sus beneficios. Les mando un beso bien grande y feliz semana a todos.